Hoy me siento solo Hoy me siento que no tengo nada que decir Todavía tu sentencia no necesito más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Déjame enseñarte Caminarte a los huevos Sin que se te pongan los pelos de tonta Señarte, caminarte a los huevos Déjame déjame en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!